Soñando, soñando Pasa la vida soñando, soñando Nuestra vida Pasa la vida soñando, soñando Todos los días Mi familia entiende mucho sobre ser Sobre razones, sin razones, inherentes Nos paseamos de pijama en ascensor Mientras de arriba se preguntan ¿Y esta gente? Dí el virus en arvejas de la lata Sus meninos se interrumpen mientras le hablan A lo lejos parece que son tambores Los que labran en la calma Si pudiera perseguir una estación Sería verano, otoño, invierno, primavera Cuando no encuentro ese rincón del corazón Cierro los ojos, no imagino mi manera Son el barrio, las veredas y esa plaza Son sus ramas, nuestros niños son la sabia A lo lejos parece que son tambores Los que labran en las almas Los amores, los amores de la noche Cada día soñando, soñando Nuestra vida Pasa la vida soñando, soñando Todos los días Por los árboles, la vida hace once meses ¿Cuál cometa que juega con golondrinas? Con el tiempo me doy cuenta como crece El amor si se lo cuida y se lo mima Para bendir las razones acunadas El telvina las coloca en su ventana El verdulero sueña, el magina flores Que serán, orgen y frutos Van flotando unas respuestas en el aire Los secretos se disipan como nubes No hay telón y oscuridad que aquí te oculte La verdad que se ilumina y luego sube Suavizando pensamientos emposados Don Alfredo pasa silbando a mi lado El verdulero sueña, imagina flores Que serán, orgen y frutos de mil colores Que serán, orgen y frutos de mil colores Que serán, orgen y frutos de mil sabores Cada día soñando, soñando nuestra vida Pasa la vida soñando, soñando todos los días Soñando, 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 soñando Soñando, soñando, soñando Soñando, soñando, soñando la vida Aたkeno, soñando, soñando... Soñando, soñ вал… Gracias por ver el video